Bueno amigos, hoy estoy aquí para hacer la reseña de la película de terror del año 2012, Sinister. Cinta norteamericana, hecha por el director Scott Derrickson, y como protagonista tiene a Ethan Hawke. Bueno, de esta cinta la verdad es que he tenido ganas de hablar desde que la he visto. Me la habíais pedido en el canal creo que desde que tiene existencia, porque justo de hecho cuando nació el canal se estrenó esta película en el mismo año, en el 2012. Y muy desde el principio recuerdo que me la habíais estado pidiendo, pero bueno, por fin aquí tenéis la reseña para todos aquellos que queréis saber mi opinión de esta cinta. Sé que tiene una secuela, no la he visto, supongo que la veré y os daré mi opinión, porque la verdad Sinister sí me ha gustado, la verdad, me ha gustado bastante. Pero bueno, ya veremos si eso ya más adelante, aunque tengo entendido que no es muy grata la secuela. Y bueno, me llamó la atención sobre todo desde el principio por el director, por Scott Derrickson. Este señor tuvo un debut en su carrera, tuvo un inicio en su carrera, la verdad, muy prometedor, porque hizo para mí dos grandes películas de terror que personalmente valoro muchísimo. Su debut fue con una franquicia que ya estaba más que empezado, una franquicia que tenía muchas entregas, o sea, algo que no era suyo. Y bueno, como una especie de película de encargo para que enseñase sus dotes y viese todos cómo se movía, que fue la quinta entrega de la saga Hellraiser, Hellraiser 5, Infierno. Que para mí es la segunda mejor película de la franquicia Hellraiser, junto a la primera, ¿no? A ver, la primera es la primera, evidentemente. Pero para mí, a título personal, es la mejor película de Hellraiser, quitando la primera. Fue una película que yo no esperaba para nada de esa calidad. O sea, a ver, es un serie B, es una quinta parte de una franquicia que por sí es serie B. O sea, no es nada del otro jueves, pero aún así supo dar una vuelta con los elementos de Hellraiser y convertirlo en una cinta súper interesante. Me gustaría hablaros de la franquicia de Hellraiser al completo porque he visto las nueve películas y todas son muy diferentes y muy especiales. Sé que a los fans os gustará, pero bueno. Luego hizo la película del exorcismo de Emily Rose, de la cual ya os he hablado, y que bueno, es una película que, yo ya lo he dicho siempre, es la única película de exorcismos que valen la pena aparte del exorcista. O sea, así, blanco y en botella, o sea, así de claro. Y bueno, luego tuvo aquella de Ultimátum a la Tierra, después de esta sinister hizo Líbranos del Mal. Pero bueno, es un director que en general yo lo veo bueno, porque recuerdo sus inicios, esta sinister me ha parecido muy buena, y además si recordáis hace escasos dos años, aunque parece que fuera ayer, parece que fuera hace nada, le dieron la oportunidad, medio encargo también de dirigir la película de Doctor Extraño, Doctor Strange, que él introducía al universo de la MCU actual, que por cierto aparecerá en Las Gemas del Infinito. Entonces, es un director prometedor, yo estaré atento a sus trabajos. No es un director terremoto, ni una bomba, un gran maestro, pero entre lo comercial y dar entretenimiento, pero también no timar al espectador, pues está ahí perfectamente. Esta sinister nos habla de un escritor que se dedica a escribir libros sobre crímenes reales, crímenes horribles, asesinatos, sobre todo muchos que quedaron así como que medio abiertos y sin resolver, incluso ayudó a resolver alguno que otro, que bueno, pues goza de gran prestigio, tiene libros en los número uno, de ventas, es un tipo con reconocimiento. Y entonces en la película empieza que el tipo decide mudarse a una casa donde sucedió un asesinato que él quiere investigar para escribir una novela. Se muda ahí con toda su familia, su mujer y sus dos hijos, la hija pequeña y el hermano, que es mayor. Pero bueno, ya desde el principio yo vi la película y detecté que tenía algo que la hacía bastante diferente. Yo de hecho tengo como una especie de olfato, supongo que por consumir cine, que generalmente me indica a priori si una película por lo menos va a ser interesante o no. Y con Sinister me saltó el indicador, la lucecita que me decía cuidado que esto no es más de lo mismo. Y a ver, ojo, sí, sí es cliché y tiene claros referentes que mezcla y utiliza técnicas que ya están más que sabidas, pero aún así tiene un conjunto de elementos que hace la película, la verdad, rica y sí diferente. Puede pecar de predecible en algunas cosas, pero yo más que predecible diría que el problema que tiene es que tiene la oportunidad de sobresalir y no se arriesga, le faltan cojones y eso la deja un poco más en la mediocridad. Pero no la hace una mala película y yo desde luego la pongo por encima de la media de películas de género de terror actual. Sí señor, porque además es una cinta que es, ya sabes, terror paranormal y esas cosas con las que yo no suelo jugar tan bien. Pero joder, os digo que la película, estamos hablando de que es de la década presente y ha conseguido ponerme en tensión y algunas imágenes de la película se me quedan grabadas a fuego y está pero increíblemente bien realizada. Entonces, sobre todo teniendo que es un producto de bajo presupuesto, es una cinta que yo creo que vale mucho la pena ver para los amantes de género, por lo menos, dadle una oportunidad, sed un mínimo, id con una buena predisposición, no os pido que seráis piadosos o indulgentes con los problemas que tiene, porque los tiene y hay que criticarlos y hay que verlos y ser consecuentes, pero no vayáis con una negativa de guau, otra mierda del género, con lo mismo de siempre y tal, tal, tal. Porque no es tan así, se sale bastante de la regularidad por muchas razones y tiene un potencial que no está explotado pero se ve que está ahí. Bueno, la obra ya abre con algo siniestro, valga la redundancia, y es una especie de plano estático en Super 8 de una familia que es ejecutada, colgados todos de la rama de un árbol, con una especie de cálculo horrible. Y bueno, cuando la cinta termina y terminamos de ver esas imágenes sin sonido y con una lúgubre música de fondo, vemos ahí sinister, abajo, pequeñito. No es como, yo que sé, Insidious, que te ponen el título así en grande con esa música y tal, o The Conjuring o todas estas. O sea, como que juega más a ser una película discreta, no es tan fardona o ostentosa. Y además se nota que es una película de bajo presupuesto porque tiene pocos escenarios, pocos personajes, a ver, tiene un actor de talla como Ethan Hawke, es evidente. Luego también sale un actor que salió en The Wire, muy bueno, James Ransorn o Romsorn, o algo así se llamaba, perdonad que no lo recuerde, que es el que hace del ayudante del sheriff que ayuda al protagonista. Y también tiene a Vincent D'Onofrio, actor increíble, ya sabéis, el soldado patoso, el gordinflón de la chaqueta metálica, siempre lo recordemos por ese papel. Y recientemente, fijaos, hizo el increíble kingpin del Daredevil de la Netflix. Bueno, la cuestión aquí hace como de una especie de experto en, que sí, bueno, literatura, no sé qué, era un experto en literatura de sectas o algo así, bueno. Poca incursión en la película, de hecho lo hace como que a través de webcam, no aparece ni presencialmente, pero bueno, se agradece tenerlo en la película, ¿no? Su cara. Y bueno, la cinta, comienza con que el marido llega a la casa con la familia, le rodea una mala vibra, ¿no? Le están diciendo, usted se está metiendo en un mal sitio, metiéndose en esta casa, ¿no? Pero bueno, él obviamente, ¿no? Hace caso omiso por la vorágine de escribir. Y bueno, pronto descubre que en el desván de la casa hay una caja con cintas de Super 8, ¿no? Cintas de rodetes de estos clásicos de cine, ¿no? Y monta su proyector para ver qué es y enseguida descubre que las cintas no tienen solamente grabaciones cotidianas de la familia que vivía en la casa, sino que pronto es cuando vemos la escena que abría la película, ¿no? De la ejecución, todos muriendo ahorcados, ¿no? Y dice, hostia, esto tiene un asesinato real. Y a medida que va viendo las cintas se da cuenta de que todas son como que lo mismo, esconden horribles crímenes de familias, ¿no? Claro, es muy interesante porque dices, hostia, ¿cómo está esto conectado? ¿Por qué está aquí? Y luego, ¿por qué hay cosas como que paranormales en la casa? Es decir, esto es un trabajo de un asesino, ¿no? Se supone. Y bueno, ya no os quiero contar más para no espolearos, pero decido que la película habla de una forma súper interesante, capta a tu intención de forma inmediata. Y os lo digo, desde que empieza a ver el tipo las cintas con ese Super 8, que además Derrickson lo hace con mucho cariño, porque no es que atima planos en enseñarnos cómo él monta las bobinas en el proyector, pasa el rodete, ¿no? La cinta, la enciende, ¿no? A partir de ese momento la película ya como que te da una señal de que es diferente en algo. No sé, te das cuenta de que no es la típica mierda palomitera serie B de siempre. Tiene elementos, tiene elementos ya utilizados o hasta repetidos, clichés, pero aún así como que eres medio indulgente con ella porque el valor que tiene de misterio y ese desasosiego, esa ambientación de terror que consigue clavar en las cintas Derrickson es brillante, o sea, está a la altura del buen producto de terror. Disculpadme, terror no es un screamer o un jamsker, terror es que consigan ponerte los huevos de corbata solo con mostrar algo aparentemente cotidiano y de repente algo que salga de ello, ¿no? No podamos explicar lo desconocido, la oscuridad, todo eso, ¿no? Es esencialmente eso y... Es cierto que la película tiene clichés, tiene jamskers, tiene... pues eso... Momentos cutres, ¿no? Recursos baratos del cine de terror, pero aún así tengo que decir que tiene pocos y los emplea en su justa medida. También podemos decir que bebe de varias películas ya conocidas. El rollo de ver las cintas y que a través de ello hay algo diabólico detrás como en The Ring. El rollo de... pasan cosas en la casa, espíritu que va tras niños, tal, como en Sidious. El rollo de, pues eso, no es la casa, es... Este elemento, también como en Insidious. También la idea de, bueno, un ciclo que se repite y el propio protagonista como que va a caer en el ciclo, también. Pero la idea, la mezclonanza que hace es ingeniosa. O sea, en el fondo quizá no sea, pues, lo que he estado diciendo mucho de hecho últimamente, no sea innovar, sino con lo que ya existe, remodelar, darle un nuevo prisma. Y Sinister lo consigue. Tiene unas interpretaciones tremendas. Ethan Hawke, de hecho, es un actor de mucha talla y, bueno, ya... Ya uno va con la predisposición de decir, a ver, si es un actor de nivel, pues no se habrá metido en cualquier mierda. Y, evidentemente, no es cualquier mierda, ni mucho menos. Ethan Hawke, tremendo. Lamentación, los planos, el juego de luz y oscuridad, tremendo. De hecho, cuando el protagonista, Elliot, se planta delante del monitor, bueno, del proyector de Super 8, y se pone a ver las cintas, es probablemente, o sea, unos momentos de horror, o sea, no de terror, de, ah, qué miedo, qué susto, sino de estar experimentando, bebiendo algo horroroso, ¿no? O sea, algo atroz, bestial. Que choca con todo lo que nosotros tenemos concebido como algo normal o natural. O sea, no sé si me explico. Estás viendo las proyecciones y te absorbe la película. Es que esos momentos son tremendos. Luego ya cuando ya vamos por algún jumpscare o alguna mierda de estas, igual, pues, se desinfla. Pero no hace que pierdas el interés y compras los momentos que te da la cinta. Además, el río del misterio, ¿no? De la investigación que hay detrás con todo esto, con el crimen, le da un plus. Porque muchas películas se producen a, mira, hay un fantasma y hay que exorcizar o pelearlo o tal. Y como que muchas veces estas películas se olvidan de las explicaciones luego y es como de, ah, porque es el mal y es el demonio y es el espíritu y que te jodan, ¿no? Y al final esto es como de, ¿por qué? Y es cierto que si Mister puede caer en lo mismo, pero más o menos como que explica hasta donde tiene que explicar y no se moja en caer en la explicación, digamos, final que le falta para no cagarla. Y eso también lo veo lícito porque muchas películas lo ves y piensas, ay, pero ¿por qué este fantasma es tan malo? ¿Por qué hace esto? Y luego te explican la historia detrás y dices, ah, bueno, vale, no añade nada, no incresenta tu interés. Entonces quizás está mejor como que dejarlo en lo misterioso, en aquello que no podemos comprender. Y yo lo veo una decisión sabia la que toma Sinister. Desconozco por dónde irán los derroteros de la segunda, pero por lo menos esta película como película per se, única, vale mucho la pena. Y una de las cosas que más alabaría de la cinta es la puta banda sonora. Tiene un score de temas, de composiciones con esos coros, esos llantos, esas... ¡Wow! O sea, la banda sonora de la película le da un un crechendo, ¿no? Un añadido a los momentos de terror de la cinta que son de verdad de quitarse el sombrero. O sea, yo vi la película y dije, si quitáramos la música o pusiéramos un score de alguna otra película es que no llegaría a crear ese desasosiego, esa capacidad de ponerte los pelos de punta. La banda sonora, desde luego, de la película es una composición de obra de terror pero de 10, o sea, la altura de las mejores cintas de terror. El compositor, que no recuerdo sus nombres, me ha ido, pero sí está experimentado en el medio, se nota, lo han escogido bien para la película y le da un puntaje a la cinta que te cagas. Conclusión, ¿tiene clichés? Sí. ¿Bebe de otras películas del género? También. ¿La caga, sobre todo, con alguna cosa previsible del final? Por supuesto. Pero aún así no puedes decir que es una más del montón, sinceramente. No está en la cima de decir que es una gran obra, una obra maestra y todo eso, pero desde luego no está al nivel del betún y de la mediocridad y de estas películas de mierda que hacen hipercomerciales por puro palomiteo con los típicos sustos de mierda que sobre todo campan a sus anchas hoy en día en las salas de Hollywood. Está un poco en medio pero sobre todo tirando para arriba. Mira a esos actores, escucha de esa banda sonora, fijaos también en la ambientación, cómo los planos te ponen en tensión sin que estés viendo nada, cómo reaccionan los personajes, cómo además exploran al personaje porque el protagonista además vemos por qué quiere escribir, por qué le gusta, por qué insiste, o sea, no es una decisión idiota de peli de terror de tengo que saberlo porque tengo que saberlo, no, o sea, él explica por qué hace eso, por qué cae en la historia y además tú ves por qué él se siente como que ligado o adicto a las cintas de Super 8 y no le cuenta nada a los demás, o sea, eso está súper bien y además en la cinta pues pluses añadidos ¿qué más podemos encontrar? Pues mirad los planos, además es una película en la que vemos planos que son de media más largos que en las cintas habituales sobre todo de Hollywood donde son plano contra plano, planos cortos, pum, 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 no se curran mucho las cosas aquí como que Derrickson se ha preocupado por creer planos más largos para crear más desasosiego para que en esos segundos de más digas, hostia, ¿por dónde me van a salir? ¿qué va a pasar? y incluso no pues te tapen las caras y si eres de esos si es una persona más miedica o más susceptible, ¿no? como que te da ese tiempo, no le importa gastar minutos de metraje en ampliar el malestar que crean las escenas, puede ser visto como un recurso para rellenar metraje, pues es una película low cost, pero yo sinceramente no lo veo así y le da un añadido a la cinta, la verdad, muy bueno. Conclusión, es una película muy buena, sale de la media de género y yo creo que por eso ya vale verla, además, los actores, geniales. Muy muy recomendable, la pongo de 7, está súper bien, evidentemente no puedo obviarle los cagadones que tiene y el final que es un poco meh, pero solo por ver el potencial de que si se hubieran que ir a arriesgar más, hubiera sido una gran obra, pues yo la tengo ahí en estima. En spoiler decir que bueno, al final, pues sí, típico momento de se va la luz, cuando pasa esto, de esto se enciende solo, salgo a la casa y no enciendo la luz o voy con una linterna de mierda. El personaje del hijo como que no está aprovechado, aparece bastante al principio de la película para hacer el momento de la caja, que de hecho es un momento de terror muy bueno sin ser un jumpscare como tal, así en plan de 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 ¿no? Poner ahí el bichejo en la pantalla y subir el volumen, es bueno, es un jumpscare un poco más liviano, más bien trabajado, pero como que al final de la película se olvidan de él, es como de ¿no? Al final, y la niña que apenas importaba en la película pues como que al final sirve a cometido la conveniencia de la historia. Luego, no sé, los niños fantasmas, o sea, ese recurso ya de poner a los niños como algo terrorífico, un niño ahí fadao, siniestro ahí, que le maquillan la cara con un maquillaje la verdad muy cutre, muy low cost, o sea, entiendo que la película no tiene un presupuestazo de la hostia, pero no me jodas. Y esos jumpers tan baratos de aparecer el niño por aquí o por allá, o sea, pues sí, sí, tiene estas cosas la película, ¿no? Y al final como que los planos del demonio ese, ¿no? del Mr. Boogie, bueno, el ente este fantasmagórico, no recuerdo el nombre del demoniaco este, como que apareciendo en primer plano o tal, es como de... son jumpers baratos, ¿no? Pero, 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 está muy bien la idea de las cintas, de que los que la graban son los niños, que los que cometen asesinatos son los niños, que ese es un ente como que los posee y los domina, y como el ente está implícitamente escondido, ¿no? en cada una de las cintas, ¿no? que tiene ese ánimo Boogieur y como que gana poder a través de los símbolos y de que se han visto las cintas, joder, es muy interesante, ¿no? además como se va haciendo ese ciclo de The Ring, ¿no? de llamada perdida, ¿no? de cada familia que va a descubrir la cinta para acabar igual, o sea, es muy interesante, ¿no? y al final aunque termina un poco así, pum, de ganó el mal y la historia queda abierta y como que no acaban de dar un remate, la verdad, a mí me ha gustado mucho y sobre todo la primera hora de la película es prácticamente perfecta, o sea, prácticamente perfecta, te puedes quejar del desenlace, de los clichés, lo digo, lo reconozco, pero tiene una realización tremenda para el bajo presupuesto que tiene, tiene una ambientación cojonuda, que eso es clave en las películas de terror porque yo os lo juro, veo películas de terror que no tienen alma, no tienen nada, o sea, solo saben dar miedo cuando apagan la luz y ponen la típica sombra por detrás, suben el volumen o el careto de bicho en primer plano, ya está, y de ambientación nada, esta sí tiene una buena ambientación y es una buena lección de cine de ello, personajes, buenos actores, además, más no, pero con buenos personajes, bien escritos, con el desarrollo necesario si lo necesitan, el McCuffin un poco de las cintas muy bien empleado y banda sonora, señores, de obra maestra, de 10, o sea, para mí la película con creces vale mucho la pena, no le desmerezco las virtudes que tiene y creo que eso pesan bastante los defectos, sinceramente, hay que entender que también la película se tiene que vender y se comprende un poco que caiga en los convencionalismos de género, si lo hubiera echado pelotas al final y hubieran de verdad apostado por algo diferente, la cinta podría haber sido mucho más, pero tal como está, la verdad, no nos podemos quejar. Gracias.